Iniciado un mes, el año lectivo 2018, seguimos viendo los docentes de difíciles y condición laboral las problemáticas que tenemos nosotros. Hemos visto padres de familia salir a las calles, hemos visto estudiantes, docentes, exponiendo el peligro que transcurre en los centros educativos, la problemática que agudiza cada vez más, el problema de la infraestructura en los centros educativos. Tuvimos 71 días de huelgas los docentes de difíciles y condición laboral. La ministra de Educación ha incumplido los acuerdos de finalización de huelga, comprometiéndose a resolver las problemáticas que teníamos nosotros en nuestras áreas. Y cada vez la problemática es más grande en estos centros educativos. Compañeros y compañeras, después de siete meses de haber firmado el acuerdo de finalización de huelga, es evidente las interrogantes de aquellos compañeros de difícil condición laboral que se ha logrado. Para esto le hacemos un llamado el 26 de abril en la cancha de San Feli, en donde se estará tratando temas muy sensitivos, en donde podemos mencionar, traslado a los compañeros, accesibilidad, infraestructura y demás. Así que compañeros, lo invitamos a que participe en esta asamblea pedagógica que se realizará el jueves 26 de abril en la cancha de San Feli a partir de las 8 de la mañana y cuenta con la certificación AEB. Ni un docente más, ni un estudiante más. ¡Basta ya!